Estás escuchando el orgullo de Astoria Queens, sonido Acuario Quisiera morirme de una borrachera, porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas, y hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima Y a través del vaso yo la sigo viendo, porque como loco la sigo queriendo, la sigo queriendo Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, la oficial tiene esos trucos, y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Y es que me enamoró, con su carita de inocente, ella me enamoró, es una diabla bien vestida Ella me enamoró, hace todo lo que pide, ella me enamoró Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, la oficial tiene esos trucos, y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Ya yo no duermo solo Oh, 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 oh Y así, recordando Esos oídos tan verdes, ay que te iluminan tu cara Me están quitando el sentido de la noche a la mañana Mañana, mañana Cuando yo te esté besando y a redoblar la campana Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Hoy voy a morir de una madre y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable, aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego, sabiéndome puede ir mejor Cuidadito, ahí te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento, yo sabía en quién eres tú Mala, tú eres mala Así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena No me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas Me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala Una psicología que me atrapa Y esa maldita guitarra Te pido de rodillas Escucha Luna no te baches Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rock Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que se van volando Que me vuelven loco Ay, loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro No te perdonaré No te perdonaré No la conociste tú No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Por complejos de ser rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado los pago con creces Por mi dictadura, por mis idioteces Termino en un remix sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida, bien lo que me toca Hoy que ya no eres mía, yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo, arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado y yo poca cosa Y a ti estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí Estrimeciendo en un mayor sonido acuario No quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que ahí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me vendía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu hogar Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¡Dímelo! Dímelo otra vez Traspiste el alma Tu gasté con el amor De este corazón sincero Que tan solo quiero amarte Y no sé por qué razón Entregué mi vida a ti, mi presente a tu amor Entregué mis convicciones, de verdad yo te di todo, 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 te lo di ¿Por qué dejaste que mi vida era de ti? Que tu amor me sometiera como drogas sus caprichos Dándome vida para luego matarme Y no pensaste que mi vida eras tú Traicionaste a mi cariño, me dejaste muerto en vida Y malherido el corazón Tú no sabes que se siente A ver entregado el alma totalmente enamorada Y luego verla pisoteada en el rodo de una traición Tú no sabes que se siente No, no tienes sentimientos Que de fría como hielo puedes sentirte amado Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que es el amor Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho más ganas, me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel La oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Es que me enamoró Es que me enamoró Con su carita de inocente Ella me enamoró Es una diabla bien vestida Ella me enamoró Hace todo lo que pide Ella me enamoró Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho más ganas, me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel La oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Ya yo no duermo solo Si te pudiera mentir Te diría que a ti Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es miedo a lo que es mi edén A veces creo que me necesitas Que alguna que otra vez Que alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustarán Que imposible Que imposible es dejarte de amar No existe formular No existe formular Para olvidarte Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora Hoy regreses a mí A veces creo oír Que me necesitas Que alguna que otra vez Que alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustarán Que imposible es dejarte de amar No existe formular Para olvidarte Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora Hoy regreses a mí Este es el orgullo De Sacatlán, Puebla, México Sonido Acuario Sonido Acuario